Hola amigos, hoy les vengo trayendo un pack de libros que titula el mundo es matemático los cuales lo encontré por la red, el link lo dejaré en la descripción del video bueno empecemos, el primero es ideas fugaces, teoremas eternos el siguiente es la armonía es numérica el siguiente es la burla de los sentidos el siguiente es la conquista del azar el siguiente es la creatividad en matemáticas el siguiente es la mariposa y el tornado el siguiente es la música de las esferas el siguiente es la poesía de los números el siguiente es la vida secreta de los números y por último tenemos las matemáticas de la vida bueno amigos, si les gustó el video, suscríbanse a mi canal y compartan gracias